Lo que nosotros llamamos el jurado de honor, los que eligen a estos ocho banderados que estamos premiando y haciendo más que visibles esta noche. Pero ahora me falta presentarles todavía dos más. Es un placer para mí recibirle para ustedes también Juliana López-Mey. ¡Bienvenida! Buenas noches. Buenas noches, María Laura, y muchas gracias. Yo estoy más conmovida que vos porque cada historia me hace llorar. Es impresionante. Realmente es muy lindo saber que hay gente tan buena cerca nuestro. Nuestro banderado sueña con una Argentina sin hambre ni desnutrición en la que todos los niños tengan igualdad de oportunidad y desarrollo. Para ello construye huertas comunitarias en escuelas rurales de todo el país. Tengo el honor de presentar la historia de Felipe Loberg. ¿Qué pregunta? Creo que mis hijos serían un buen motivo. El mejor. Viste niños y niñas que no comen y te decís, ¿cómo hay chicos con hambre en un vergel? Nosotros tenemos que trabajar para que haya huertas escolares en todos los colegios y ahora no solo son rurales, sino urbanos, etcétera. Con la intención de que todo lo que se coseche en estas huertas derive al comedor escolar. Cortale más abajo la huerta de la segunda. La huerta es tipo un juego de artificio. Prendes el proyecto de huerta y aparecen todo tipo de ideas. Para tener un aula de huerta necesitamos una huerta. Por eso tiene una pared que es el alambrado. Donde aprendemos no solo a sembrar. Empezando por mezclar lo que estudiamos dentro del aula con lo que hacemos en la huerta. ¿Qué es geometría? Y aplicamos geometría en la huerta. Tiene relación ciencias naturales, tiene relación al cuidado del cuerpo, tiene relación la salud, tiene relación matemática, lengua, ciencias sociales, de dónde vinieron los cultivos. Haciendo el agua y las sales. La huerta a los chicos le abre la cabeza. Aprendemos mucho y cuando me voy a mi casa cuento miles de cosas, me encanta la huerta. Experimentan la vida y realmente la huerta es mucha vida, hasta los bichos contra los cuales luchan, con lo que sea, con los remedios caseros. Entonces para tener una huerta, para saber cultivar, para entender que con una semilla ellos se van a poder alimentar mejor, no hay nada mejor que lo hagan. Ponemos los dos deditos acá y le damos vuelta. Y la bolsita la sacamos solita, solita, solita. A través de ella empezamos a recuperar la cultura del trabajo. A mi papá le gustó la idea, entonces hice yo mi huerta. Pero están emocionadísimos ellos y todo el tiempo está mi mamá, plantamos esto, cuando compro el morrón le sacan las semillas al morrón y vamos a plantar esto. Cuanto más diverso, la huerta más diversa es la alimentación de ellos. Y esto provea de alguna manera la tranquilidad de diversidad alimenticia para los niños y que luego puedan estudiar más efectivamente. Ese conocimiento que entró en nuestra mente nos va a acompañar toda la vida, hasta el fin de nuestra vida. Pero los problemas del mundo se resuelven así, con pequeños milagros. Cada una de estas huertas es un pequeño milagro y sumando los pequeños milagros, hacemos un montón. Un aplauso para recibir a Felipe Lover, lo espera Juliana López-Mey, que trabaja justamente cuidando como cocinera cada uno de los productos. Y le entrega el premio Lucía Calogero, que es directora de marketing de nutricias, vagó. Buenas noches, el proyecto de una huerta es un proyecto largo, de mucho esfuerzo y que en todos los casos ocurrió porque había un director de escuela o una directora de escuela que levantó la mano y que levantó la mano y dijo, yo quiero una huerta y nosotros lo supimos. Por eso que aquí conmigo, perdón María Laura, somos como 500 abanderados, porque tenemos 500 huertas que hicieron estos directores. Así que gracias a todos y buenas noches. Gracias a vos, gracias a vos Felipe, por muchas vueltas más. Gracias Juliana, muchas gracias por haber venido.